Este sujeto, identificado como Bruno Camargo Melchor, fue detenido por manejar ebrio una motocicleta. A pesar del delito que cometió, agredió a la policía y, envalentonado por el trago, quería también emprenderla contra los periodistas. Junto a Bruno Camargo, de 30 años, también fue intervenido este otro sujeto, Leonardo Guamaní, de 29 años. Ambos, en estado etílico, iban a bordo de una motocicleta en el distrito Pachía. En el lugar fueron detenidos por la policía de la comisaría durante un operativo. Lejos de someterse a la intervención policial, ambos jóvenes escaparon y, al ser alcanzados, golpearon a los policías. Fueron trasladados a la sanidad policial, por este efectivo que lleva la camisa rota y un brazo herido, producto de la agresión sufrida. Embriagados por el alcohol, parecían no temerle a nada. Al parecer, sin imaginar que podrían ir a la cárcel, por manejar en estado de ebriedad, resistirse y agredir a un policía.